Yeah, así es, S.M. Simora Oh, oh, 20, 24, Guadalajara Hola, buenas tardes señorita, me presento Me dicen S.M. Simora y a México represento Interpreto contento, con todo el talento Yo tengo aspiraciones en el rap, llegar muy lejos de este morrito Yo tenía apetito de cantar en público y de tener una disquera Y sea como sea, espero que así sea Ese es mi sueño y te prometo echarle huevos Siempre caminando y con la mente fresca No hay quien me pare, delirios de grandeza Siempre caminando con la mente fresca Esto es pa' mi y a nadie le interesa Siempre caminando y con la mente fresca No hay quien me pare, delirios de grandeza Siempre caminando y con la mente fresca Esto es pa' mi y a nadie le interesa M. Simora M. Simora M. Simora Vipa dos beats Yo te aseguro que no existe quien me pare Si tú quieres intentar la rima Te vamos a darle, tu rola con la mía Hacemos la movida Con un buen beat y en verguiza crear un hit Siempre les digo, pongas el tiro Porque los miro cuando yo tiro Toda mi lidi con delirios de grandeza No hay quien me pare, sigo pa'lante Estiro pa'lante, modo elegante Con estas rimas no creo que nadie me aguante Yo no soy el mejor, ni soy el más cabrón Ni tengo puta idea de cómo se haga una canción Le meto corazón, componiendo esta canción Pero sin querer, queriendo, se ha escuchado bien chingón Yo te aseguro que no existe quien me pare Si tú quieres intentar la rima Te vamos a darle, tu rola con la mía Hacemos la movida Con un buen beat y en verguiza crear un hit Siempre caminando con la mente fresca No hay quien me pare, delirios de grandeza Siempre caminando con la mente fresca Esto es pa' mí y a nadie le interesa Siempre caminando con la mente fresca No hay quien me pare, delirios de grandeza Siempre caminando con la mente fresca Esto es pa' mí y a nadie le interesa Y otra vez lo volví a hacer Es MC Mora No hay quien me pare, delirios de grandeza